Operativa de anulación. En la parte inferior de la pantalla, seleccione la opción Operaciones. Luego seleccione la opción Últimas transacciones. Ingrese en la transacción que desea anular y el dispositivo le pedirá su contraseña, la misma que se solicita al inicio de la aplicación al conectar el lector. Aparecerá un mensaje indicando que deslice o inserte la tarjeta por el lector. Si el PIN es solicitado, recuerde ingresar el código en el teclado de su dispositivo, seguido de la tecla verde y presione Autorizar. Si su transacción es exitosa, el smartphone o tablet emitirá un mensaje de transacción aprobada. Puede retirar la tarjeta en caso de ser una tarjeta con chip. Al observar el voucher en su pantalla, seleccione Enviar recibo e ingrese el correo electrónico del tarjeta viente y presione Enviar. PayClub. Hazlo simple. Diners Club. Tu mundo sin límites. Adiós.